Como llegue el Madrid con los 80 kilos a por Harry Kane y el Daniel Levy este diga que no, es para que el muchacho que quiere venir y su familia no le vuelvan a mirar a la cara. O sea, va a llegar la Juve con 6 millones solo, a por Lucas Vázquez. Y el Madrid le va a decir, toma, y luego estos clubes tienen esa desfachate, tío. Es que no se entiende. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Lo importante de este vídeo, desde luego lo fascinante, es lo de Lucas Vázquez a la Juve, ¿no? Por encima incluso de los 80 millones del Madrid por Harry Kane, que parece que va a ser la cantidad. Y coño, ya es bastante, ¿eh? O sea, para el añito que le queda a este muchacho, ya creo que el Madrid ahí ya está ofreciendo mucho, pero claro, si quieres peces te tienes que mojar el... ¿Cómo era aquello? ¿Tienes que mojar el culo si quieres peces? Creo que era así, no me acuerdo exactamente. Y no voy a cortar para repetir el vídeo, ¿no? Bueno, ojo, Lucas Vázquez, que lo adoramos, ¿eh? O sea, en el corazón de la 14, pues tiene un papel ahí principal, porque es un animador del vestuario, porque es un tío muy majo, porque lo quieren mucho y porque ha dado un gran servicio al Real Madrid, porque más allá de la broma, ha dado un gran servicio al Real Madrid. Seguramente él se tenga como un afortunado de la vida. O sea, él mire para atrás y diga, madre mía, madre mía, porque Lucas Vázquez es un buen futbolista, pero como él, así de su calidad y tal, pues puede haber muchos en la primera división. O sea, no muchísimos, ¿no? Pero hay una buena remesa de futbolistas así que no les ha tocado jugar en el Real Madrid, no han ganado cuatro Champions, porque él llegó en el 16, ¿eh? Por eso en el 16 llegó, ¿no? De la 15 a la 16, o sea, cuatro. No han podido vivir eso. Y a Lucas Vázquez le ha tocado, porque ya estuvo en la cantería del Real Madrid, salió español, no sé qué, y volvió a casa, ¿no? Entonces es un afortunado de la vida, pero es que, y ya fuera broma, que ya lo he dicho antes, parece que estoy hablando en broma todo el rato, y no, y ya lo ponderé en más de una ocasión como un tipo que ha hecho las veces de jugador número 12, 13, 14, con una gran profesionalidad y en algún momento ha sido digno de estar en el 11, en sus mejores momentos, ¿no? Estoy recordando en la primera o segunda temporada de él, que coño, ¿os acordáis, bueno, la tanda de penaltis en Milán, como llega hacia allí con el balón y tal? O sea, ahí estaba, ahí estaba casi en su prime. Lo que pasa es que luego, claro, o sea, empezó siendo atacante y el Madrid, pues ahí, pues tiene que tener a los mejores del mundo, pero llegó el tipo y para sobrevivir en un equipo como el Real Madrid, en un equipo que va a ser, ya lo es, es histórico y está situado en la brillante historia del Real Madrid como el segundo más exitoso después de aquel de las cinco Copas de Europa seguidas de Di Stéfano y compañía y yo creo que incluso hasta pueden estar a la altura. Para sobrevivir ahí dijo que hay que ser lateral derecho, se es lateral derecho y lo que haga falta. Y oye, ahí le tienes. De hecho, la renovación se la gana en el mismo año en el que Ramos está ahí, ahí también y a este habían decidido no renovarlo. A Ramos sí, pero a Ramos luego le caducó la historia. conocéis la historia. Y a Lucas Vázquez no lo iban a renovar, pero como sustituyó muy bien a un Carvajal que se lesionaba bastante, esto fue en la última de Zidane cuando llegamos a las semifinales contra el Chelsea en Liga de Campeones y se gana otra vez la renovación. Y ahora, y ahora, que a eso vamos, he puesto todo muy en contexto, pero por darle su lugar al bueno de Lucas Vázquez, que es el primer nombre que se aprendió mi hijo del equipo del Madrid, porque le sonaba lo de Luca, como se llama, Luca, Luca, Lucas Vázquez, un jugador dijo Lucas Vázquez, me le quedé mirando así, joder, anda que no hay jugadores, hijo, bueno. Entonces, al parecer llega la Juve con entre 6 y 8 millones por Luquitas. Y claro, vais a decir, con un lazo, pues claro que sí, pues cómo no, pues cómo no, pero ojo, porque ya sí que hay que ir por un lateral sí o sí, porque a Odrio Zola también se le quiere largar y aparte, aunque se fuese Lucas Vázquez, Odrio Zola no tendría nada que hacer, ya se decidió hace tiempo, pero estos ciertos futbolistas ya estamos acostumbrados en el Real Madrid que no se van ni con agua caliente, todos los respetos para Odrio Zola, naturalmente. Bueno, ya veremos, ya veremos, pero estaba diciendo Dimarchio, Dimarchio, que no es un carpaccio, ese es Dimanso, este es un experto del tema de si el otro día además me puse la... Por cierto, se me han roto las gafas las que me puse el otro día para simular un agente italiano ahí en una cafetería de Monte Carlo con un teléfono y tal, se me rompieron ayer y además estaba conduciendo hacia el cristalito porque se rompió lo que es la patilla y a tomar por saco, ya las tiré y tal. Se estará enterando mi madre de esto ahora mismo y no se lo he contado todavía ya, que me las dio ella. Bueno, bien, dicho esto, lo ha dicho este hombre, así que bueno, pues algo de verdad habrá. Vale, Hurricane, el huracán, el hurricane, ¿no? Que no es exactamente eso, pero el juego de palabras en inglés, pues también se hace. Decíamos el otro día, 100 millones cuesta este tío, en teoría, allí en Inglaterra no hay cláusulas, pero aquello tiene que bajar inevitablemente por ser su último año de contrato, ¿no? Y ahí está Daniel Levy, que es un negociador muy jodido y esto lo sabe el Real Madrid. Y lo normal, en un mundo normal, sería que este hombre te pudiese costar 60 millones, entiendo yo. con esos parámetros, ¿no? Ah, y con otro también, no lo quiere vender en la Premier, a ningún equipo de la Premier, para que luego este hombre no haga goles a su Tottenham, no le dispute, el Tottenham no está clasificado para Champions, no se contraría en Madrid, a lo mejor años sucesivos sí, pero para que en la Premier, lo que todos sabemos, ¿no? Y tiene su lógica, entonces todo eso abarataría el precio, en teoría. Pero este hombre y todo el mundo sabe la imperiosa necesidad que tiene el Real Madrid y encontrar un 9. Que luego hay teorías que dicen, el Madrid deja de salir a Benzema porque ya tiene avanzado lo de Kane. Están diciendo que desde hace 10 días está la operación en marcha. Hoy marca en su portada, pone lo de Kane y también habla de los 80 millones y de ahí me agarró porque me parece una cifra que ya es alta para todos estos condicionantes pero que se entiende y es a lo que voy. El Real Madrid tiene esa necesidad y oye, si necesitas un delantero centro ahora y este es el mejor sustituto de Benzema, es que yo de verdad no veo otro de las características de Benzema para seguir un estilo de juego y que Ancelotti lo quiera además. 80 millones yo creo que está bien. Pero igual este hombre se agarra a esa necesidad del Real Madrid para que ya una cifra que es una cifra bastante alta te la puedas tirar todavía un poco más. y por eso digo que 80 y punto. Más de eso es un puto engaño. A lo mejor luego le meten ahí variables pero tampoco veo... Bueno, sí, las variables pueden ser balón de oro, bota de oro, no sé cuántos goles en primera temporada, no sé cuántos en segunda y a lo mejor de ahí el cabrón te sube a 100. ¿Qué pueda ser? Pero ¿qué queréis que os diga? Aunque no sea una operación que luego el Real Madrid tenga un retorno y tal, todo esto que nos cuenta Ramón que tiene toda la razón del mundo y que el Madrid no lo hace y será por algo pero es que ahora es de extrema necesidad y no sé si estáis conmigo pero yo creo sinceramente que en algún momento había que hacer esto por si el plan se torcía ¿cuál era el plan que se podía torcer? Que Benzema o bien le diese el viejazo o bien se fuese lo de irse no contábamos nadie con ello nos parecía que Benzema iba a estar ahí y al final lo íbamos a echar a él echarle digo en el buen sentido pero y es una de las cosas que yo creo que también se ha temido Benzema y dice si estoy otro año así el Bernabéu me termina pitando porque el Bernabéu termina pitando ya seas la mayor estrella ¿no? En fin pues que 80 kilos y ya y que sea rápido por favor indoloro y vamos para adelante porque esta misma semana se puede cerrar que yo creo que ya está cerrado se puede anunciar lo de Bellingham lo de Fran García ojalá fuese todo rapidito y luego un par de hachazos también hay a final de verano sobre todo para que no vayan viendo la necesidad del Real Madrid durante todo el verano y hablo casi en mi contra porque lo que igual nos interesa por el tema del contenido y un poquito el culebrón es que estemos todo todo el verano así pero yo de verdad que lo prefiero pero ya pero ya ¿no? para no tener esa cosa del 9 que luego nos va a agobiar bastante me agobió ya el verano pasado imaginaos este año sin 9 lo que está claro es que una cosa gorda vamos a fichar y parece que va a ser este hombre que os vaya bien luego nos vemos dadle a like si os ha gustado este vídeo por favor suscribíos al canal comentad compartid y nos vemos en el siguiente que paséis buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!